Bien, a contar de octubre de este año, usted podrá disfrutar del circuito turístico Patrimonio Ferroviario, un viaje en tren desde Talcahuano hasta Laja, que contará con números artísticos, charlas y conjuntos folclóricos. Estupendo, bien acompañado, y además el paisaje, la compañía, todo muy bonito, todo impecable. Bueno, es súper bonito porque a la vez, fuera de ir mirando el paisaje, uno va escuchando música de nuestra tierra. Un viaje al pasado y a las tradiciones, eso es lo que ofrece el proyecto Patrimonio Ferroviario, del cual algunos afortunados ya pudieron disfrutar por adelantado del ambiente y la alegría. Usuarios que valoran esta iniciativa, sobre todo por recordar ese viaje que hicieron más de alguna vez. Nostalgia, yo, toda mi vida andaba en los trenes. Me alegra mucho que se haga esto para que la gente conozca lo que era Ferrocarriles. Yo conozco el museo, he ido otras veces. Bueno, me parece una iniciativa estupenda, yo creo que hay que recuperar estos trayectos históricos que en un momento fueron el desarrollo de las comunas. Tenemos que recorrer que Ferrocarriles fue uno de los primeros transportes que tuvimos en la zona. Incluso los más jóvenes también se animan con este recorrido. Muy importante porque nuestro patrimonio es bonito, importante que debemos recordar y debemos permanecer intactos y así también para las generaciones que vienen a futuro. Un viaje que comienza en Talcahuano y termina en Laja, alrededor de dos horas en tren. Eso sí, aún no se conoce cuál será el nuevo valor del recorrido que se iniciará en octubre. Precisamente hoy día lo que estamos haciendo es el viaje prospectivo que nos va a permitir analizar todo eso. La idea es que las personas puedan comprar su pasaje y que ese pasaje incluya la visita guiada, incluya el conjunto folclórico, incluya ciertos productos que vayan en el paquete y se pueda comprar como tal. Por lo tanto, es un recorrido anexo a los que ya existen del corto Laja, netamente turístico. Recuperar todo lo que son esas viejas tradiciones en el transporte ferroviario apunta a optimizar además el traslado de pasajeros, a ahorrar tiempo de desplazamiento, a recuperar una tradición que en el país evidentemente se requiere. Proyecto turístico que pretende potenciar la economía regional. Eso sí, los resultados serán a largo plazo y no a la brevedad como lo necesita el bio-bio. El tema turístico nos logra un impacto inmediato en el desarrollo productivo, es un proceso. Nosotros como gobierno creemos que este es uno de los pilares fundamentales para poder hacer un cambio de perspectiva de lo que es el desarrollo productivo del país y de la región. En la ocasión incluso hubo espacio para la poesía, donde los pasajeros se escuchaban atentos. Y es que aquí las tradiciones se rescatan, como también se realiza un estudio de prefactibilidad para unir a Concepción y Santiago en tren. Básicamente un estudio de demanda a nivel de prefactibilidad para ver si existe la posibilidad de hacer un trazado entre Santiago y Concepción por la zona norte. Un viaje al cual también asistió el Intendente, quien se refirió a la llegada de Jorge Burgos al Ministerio del Interior y señaló que aún no habrían alteraciones en los cargos regionales. Estamos confiados que vamos a tener un muy buen trabajo con el Ministro Burgos, que es un hombre que claramente conocía el Ministerio del Interior y claramente conoce la región del bio-bio. No estoy haciendo cambio de gabinete de minuto. Lo más típico de las tradiciones se rescata el proyecto de patrimonio ferroviario. Incluso una de las asistentes se animó a vestir de dama antigua. Todo para ambientar de mejor forma los viajes de antaño.